Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Plancarte, soy la directora de Hermanos. Hermanos es un documental con una perspectiva fresca de la migración entre México y Estados Unidos porque nos cuenta la historia de ambos países. Trabaja con dos hermanos mexicanos que a pesar de haber ido cinco veces a Estados Unidos y haber tenido toda clase de trabajos, haber transportado drogas y haber estado en la cárcel, hoy están deportados de por vida y aún así quieren volver a Estados Unidos. Y hacen el paralelo con una mujer americana de California que es ex Miss Montana y que está convencida de que Trump le va a regresar sus sueños ya que ella perdió su casa en el 2008 por la crisis económica mundial. Y lo que trata de hacer esta película es encontrar las coincidencias en lugar de las diferencias ya que sueños son sueños aquí y allá, ya que el creer que un factor externo como ese supuesto sueño americano nos va a cambiar la existencia, nos va a volver felices, es aquí y allá. La pobreza es aquí y allá. Tiene distinta cara pero se sufre igualmente, así como el abandono porque lo que realmente estos tres personajes están buscando es reencontrarse con sus padres. Sus padres que de alguna manera los abandonaron a los hermanos mexicanos. Cuando su padre muere la mamá se va porque no puede con la tristeza y los deja para irse ella en busca de ese sueño americano también. Y el padre de Vanessa que es el personaje americano, aunque hoy ya en día está muerto, Vanessa regresa a su natal Montana para buscar sus raíces y encontrarse con su padre. Y a esas los esperamos a todos en hermanos. Muchas gracias por estar por aquí conmigo. ¿Cómo reuniste a los personajes? Reuní a los personajes porque mi película anterior es en Tierra Caliente, aquí en México. Y a través de esa película conocí a mucha gente en la región y cuando conocí a estos hermanos de Guerrero, dije definitivamente tengo que trabajar con estas personas porque bueno, son unos malandrines pero son entrañables y creo que son el perfecto ejemplo de cómo el sueño americano es mucho más complejo que nada más mejor económica. Para ellos yo creo que lo que realmente han buscado toda su vida es a su madre. Y a Vanessa que es la mujer americana ex Miss Montana, a ella la conocí a través de hacer castings en Estados Unidos convocando gente que quisiera ser entrevistada para un documental sobre el tema migratorio. Y en el momento en que llegó dije ella es, que es una mujer muy carismática y que tiene todo en común con los hermanos por su historia con su padre y porque además cuando yo le escuché hablar sobre su sueño americano que Trump le va a devolver parecía para mí que escuchaba hablar a los hermanos mexicanos.